Hola y bienvenidos a un nuevo video de Juan Artis. Hoy vamos a dibujar un tigre realista. ¡Vamos allá! Voy a dibujar la cabeza y parte del cuello del tigre. Y como siempre lo primero que hago es el boceto. Empecé con un círculo y trazando una línea vertical y horizontal para poder ubicar mejor la parte central de la cara del tigre. Para los ojos hago las medidas guiándome con el lápiz para que me queden iguales. Luego trazo dos círculos y les empiezo a dar ese toque de ojo de gato. Ya tengo la base de la cara de este tigre. Que se ve tranquilo, porque si estuviera feroz tendría la boca abierta y ¡qué susto que pueda comernos! Ahora tengo que hacer los detalles de las manchas del tigre, que son una especie de rayas que los ayudan a camuflarse en el ambiente natural donde viven. ¿Sabían que cada tigre tiene un patrón único de rayas, así como las huellas de los dedos de los humanos? Para saber si esto es verdad, voy a comparar mis huellas con los de mi urbano. Así que utilicé una almohadilla especial y no puedo esperar para compararlas. Matías, ven. Ahora vamos a utilizar esto. Ponen el dedo aquí. Y ahora ponen el papel suave. Suave. Es cierto, son diferentes. Bueno, ya tenemos listo nuestro boceto, con todo y rayas del tigre. Es hora de darle color. Empecé a colorear este tigre utilizando mis marcadores, que son de los económicos. El naranja claro lo uso para el fondo de la cara y también del cuello. Con el marrón claro y el oscuro, empiezo a dar textura a las rayas. Luego, para que dieran la sensación de que tiene un pelaje abundante, utilicé color naranja, gris y negro. Para la nariz, usé el color rosado y el marcador fuchsia. Y finalmente, en los ojos, apliqué verde claro en el fondo y verde oscuro en la pepita del ojo. Ese es el resultado final del tigre, así que no olviden suscribirse y darle like a este video. Vamos a pegar este tigre a mi muro.